Doctor Silvio Guerra nos ilustra sobre la ley 406. Reacciona You Know. Silvio Guerra, el doctor, Silvio Guerra, doctor en leyes, que nos ha ilustrado a lo largo de estas últimas semanas con todo lo concerniente al contrato ley minero, Leonino 406, que fue aprobado en tiempo récord por una asamblea por 45 diputados y como dijo en otra intervención, los que se abstuvieron, los que se ausentaron, también son responsables, también son culpables, ¿verdad? Entonces, estos diputados que le pasan en tres debates tiempo récord y ahora están en receso, le mandan eso al presidente, el presidente lo firma en tiempo récord también y se aprueba la ley y todo el mundo para su casa supuestamente pensaron que no íbamos a quedar así. El honorable Silvio Guerra nos ilustra con frases y dictámenes como lo que vamos a escuchar a continuación. Escuchemos atentamente lo que tiene que decir el que ilustre, que dice para mí. Los que sostienen que no es buena la derogatoria, pero es que si la deroga entonces la minera va a decir, incumpliste el contrato, ya tú me habías dado la ley 406. Bien, ese argumento a mí no me convence, le voy a explicar por qué. 20 de octubre del 2023, ¿qué fecha es hoy? 10 de noviembre del 2023. ¿Qué daños y perjuicios puede decir la minera que ha tenido en 21 días? Ahora, les voy a decir algo. Sin embargo, del 2017, diciembre del 2017, cuando la Corte declara que es inconstitucional el contrato con la minera, a la fecha, ¿cuántos años estamos hablando? En seis años operaron ilegal. En seis años sacaron oro, sacaron plata, sacaron cobre, sacaron molideno, se lo llevaron. ¿Quién le ha causado daño a quién? ¿Qué les parece? ¿Qué les ha parecido lo que ha dicho el doctor Silvio Guerra? A mí me parece ilustrativo, me parece enriquecedor, y que nos abre los ojos a los panameños que de repente no conocemos tanto de leyes como los grandes conocedores de esta rama, que son los abogados a nivel nacional, que nos han llevado a entender todas las cosas y los pormenores de esta ley nefasta, leonina, que nos han aplicado a todos los panameños, ¿verdad? Entonces, a estar muy pendientes, y sobre todo en las elecciones que vienen, mucho cuidado a quién elegimos. También, esa es mi opinión también personal. Espero que les haya gustado, los quiero ver a todos en los comentarios. Y como siempre digo, you know, pra.